Por favor. Otro aspecto muy importante para elevar los niveles de productividad es la extensión, el acompañamiento a los productores. Desde la Dirección General de Ganadería estamos haciendo una propuesta piloto de extensión basada en talentos rurales en función de un proyecto de cooperación internacional que probablemente algunos de ustedes conocen que se está ejecutando en tres regiones del país en Puno, en Cajamarca y en Cusco y que plantea el desarrollo de talentos locales considerando un sistema de extensión novedoso mucho más horizontal y que permita que realmente los productores fortalezcan sus capacidades y desarrollen tecnologías. Siguiente, por favor. En el tema de valor agregado evidentemente, como se ha escuchado hace un momento trabajamos directamente con Agriideas y con cierre y selva exportadora para el desarrollo de planes de negocios y de proyectos que permitan generar justamente que los productos no lleguen al mercado en calidad de productos en bruto o sin ningún tipo de procesamiento. Ese trabajo se ha venido haciendo se va a continuar tenemos por lo menos tres planes de negocios en el tema de camelios que estamos promoviendo desde la edición de ganadería justamente para la región de Puno que se va a ejecutar próximamente. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante es el tema de la articulación al mercado aquí interviene directamente cierre y selva exportadora y nosotros desde la edición de ganadería estamos promoviendo los remates ganaderos se están haciendo se está haciendo de tal manera que el productor vaya directamente a un espacio donde va el engordador por ejemplo es decir, ya no pasa por toda la intermediación y ahí se hacen remates se hacen subastas que han permitido que los productores logren incrementar lo que reciben por cada animal. Esto también se podría desarrollar aquí en Puno en coordinación quizás con el gobierno regional. Incentivar las compras locales es un trabajo en el cual estamos comprometidos también como Dirección General de Ganadería tales como el programa del vaso de leche o Caliguarma. Por ejemplo, en el tema de Caliguarma se ha venido trabajando con ellos para ayudarlos a identificar cuáles son las plantas procesadoras de leche que tienen HACCP la certificación HACCP. Para Caliguarma, por ejemplo existían solo tres. Para Caliguarma existía Gloria Laide y Placme de Espinar. Nosotros hemos hecho un trabajo en el cual hemos identificado que existen once plantas más en diferentes regiones y estamos en coordinación con ellos para que puedan también acceder a este tipo de compra local. Y de todas maneras con Caliguarma continúo un trabajo también para que puedan facilitar el ingreso de productores evidentemente organizados pero pequeños productores a este tipo de convocatorias. Siguiente, por favor. En el tema de normatividad existen una serie de reglamentos ya algunos se han mencionado por ejemplo el reglamento sanitario de material genético que ya Senasa ha indicado que va a estar en consulta pública dentro de poco. la implementación del reglamento de la leche estamos trabajando también el reglamento de control de productividad lechera y el reglamento técnico de la carne entre otras normativas que lo que buscan es generar un espacio que permita que los productores puedan articularse cada vez mejor al mercado. Siguiente. Y este es un tema que ya lo ha mencionado Jorge Amaya pero que yo quiero recalcar existen en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales proyectos actividades ligadas al tema ganadero desde la Dirección General de Ganadería venimos visitando las regiones justamente para promover esa articulación pero la palabra articulación la usamos se ha vuelto una palabra de moda hablamos de articulación hablamos de articulación pero lo que queremos es desarrollar cosas concretas entonces por ejemplo que hemos propuesto a la a la plataforma Minagri e incluso al Comité Regional de Gestión Agraria de aquí de Puno que identifiquemos claramente que actividades realiza cada entidad con que presupuesto en que distrito de tal manera que podamos hacer un mapa de lo que tenemos de tal manera que no nos crucemos que no dupliquemos actividades esto por ejemplo ya se viene avanzando mucho en la región San Martín hemos dado varios pasos allí incluso se está generando un plan regional de desarrollo ganadero en San Martín donde a partir del CEGRA y en coordinación con los productores queremos hacer lo mismo hemos propuesto lo mismo a Ayacucho hemos propuesto lo mismo en Cusco hemos propuesto lo mismo aquí en Puno y pronto estaremos en Amazonas porque la articulación tiene que ser concreta nosotros tenemos que saber claramente como gobierno nacional cuáles son las prioridades de la región tenemos que partir de allí el gobierno regional nos tiene que decir estas son mis prioridades esto quiero trabajar y nosotros tenemos que decir que tenemos para apoyar esto donde podemos trabajar juntos donde podemos sumar entonces este tema de la articulación es un tema que desde el Ministerio de Agricultura y específicamente desde la Dirección General de Ganadería queremos seguir trabajando y queremos que para este año 2019 hagamos un trabajo realmente conjunto que no lo que no dupliquemos esfuerzos y gastemos dinero siendo poco eficientes siguiente por favor no quería dejar pasar la oportunidad de poder dirigirme a ustedes considerando que esta región es la primera región con mayor índice de anemia en el país para hablar del plan multisectorial de lucha contra la anemia que se promueve desde ya el año pasado y donde el Ministerio de Agricultura y Riego participa y lo propongo porque a nivel regional y a nivel local se puede trabajar también y se tiene que trabajar también entonces nosotros estamos articulando con todas las entidades del Ministerio porque todos tenemos que ver con el tema de la anemia la ganadería es justamente la actividad que está llamada en primer lugar a resolver el tema de la anemia ¿por qué razón? porque la ganadería produce carne produce vísceras como el hígado el corazón y produce sangre esos tres productos son los productos que tienen mayor nivel de hierro pero no solo eso mayor capacidad de ser absorbidos por las personas evidentemente existen productos vegetales con alto nivel de hierro pero como la quinoa los granos andinos las menestras pero el nivel de absorción de los productos pecuarios que he mencionado es cinco veces más del nivel de absorción de los productos vegetales entonces la ganadería está llamada a resolver el problema de la anemia en el país y por esa razón el Ministerio de Agricultura y Riego está buscando mecanismos a través de todas sus entidades para promover el acceso y la disponibilidad de alimentos altos en hierro para su consumo evidentemente todo el desarrollo que he comentado influye en eso pero también como pueden ver hay trabajos que se han propuesto a LINEA a Sierra y Sala Exportadora a Agroideas a Senasa y Agrodural todos como un bloque buscando luchar en forma frontal contra la anemia siguiente por favor y así como hacemos también actividades desde diferentes entidades del Ministerio no podemos generar todo desde la oferta necesitamos generar la demanda y la demanda está en incentivar el consumo aquí en Puno hicimos un evento en el mercado de unión y dignidad justamente de promoción del consumo de productos altos en hierro esos eventos que los queremos hacer justamente en los mercados donde van las amas de casa y donde les ofrecemos el que puedan probar los productos el que puedan tener una receta de los productos que ustedes conocen que se ha promovido aquí chicharrón de alpaca hoyuquito con charqui quinoa con sangrecita productos propios de la región y esta es un poco la idea de lo que queremos seguir desarrollando aquí vamos a seguir haciendo más eventos de promoción del consumo justamente para que las amas de casa puedan comprender de que depende el problema de la anemia y como lo podemos solucionar recuerden que la anemia es un mal silencioso no lo podemos evidenciar fácilmente muy bien eso era todo lo siguiente por favor eso era lo que quería mostrarles como dirección general de ganadería creo que hay mucho todavía por hacer estamos a disposición del gobierno regional y de los productores a seguir trabajando por un desarrollo ganadero importante y donde Puno es la región más importante para nuestra dirección y para el ministerio de agricultura en el tema ganadero muchísimas gracias ingeniero Cristian Barrantes ahora si vamos a dar paso a alternativas de solución la problemática de la crianza de cameros sudamericanos el ingeniero Omar Príncipe Portilla es encargado de hacer esta exposición a él lo recibimos con fuertes aplausos por favor bueno ante todo el señor Walter de Arubiri Calizaya gobernador regional de Puno el señor Federico Mariona Galindo presidente de la comisión agraria señores congresistas y si ya está en la 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 ganadería de ganadería de ganadería de ganadería bueno ante todo el saludo ante ustedes y yo vamos a comenzar la la presentación ahí está bueno la siguiente para para ir avanzando parece que tenemos el tiempo algo corto como ya sabemos la problemática de los 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 no a través de la de la del programa las disculpen a ver en la problemática nosotros tenemos varias varios aspectos uno de los aspectos que hemos visto es el tema del deficiente manejo y conservación de las traeras naturales que son las que alimentan básicamente estos camellios hay una deficiente gestión del recurso genético hay una limitada infraestructura productiva sabemos sabemos que los productores de camellios viven en las zonas más alejadas y más difíciles que existen no tenemos un limitado valor agregado no generalmente se vende la fibra a través de la brosa fibra en brosa básicamente y hay un bajo acceso a servicios y productos financieros también vemos que hay una limitada gestión empresarial en el tema de los camellios en el tema primario de los camellios y una débil organización de estos productores las organizaciones de productores justo no están fortalecidas entonces la siguiente analizando un poco el tema de la cadena de valor de fibra vamos a ver que en la producción primaria de la fibra y de la carne estamos hablando de alrededor de 80 millones de soles pero si vemos solamente el tema de las exportaciones en el caso de prendas fibra prendas y otros hilos y tops estamos hablando de alrededor de 450 millones de soles entonces ustedes se pueden fijar que hay una brecha enorme entre lo que produce el productor alpaquero y lo que genera el tema del valor agregado estamos hablando de casi 300 millones de soles de diferencia entonces eso nos justifica a nosotros que podamos hacer inversiones y que esa diferencia se vaya cortando que no generemos solamente esos 80 millones de soles en la producción primaria sino generemos por lo menos unos 200 millones de soles a nivel de pequeños productores la siguiente que acciones estamos tomando frente a esta a esta descripción que hemos tenido sobre sobre lo que hemos visto entonces en el tema institucional y de normatividad nosotros estamos viendo la implementación del sistema de extensión en la producción de alpacas nuestro director ya nos ha mostrado como es el sistema de extensión que estamos planteando tenemos la implementación del sistema de formación de extensionistas o sea de los que van a generar estas habilidades en los gobiernos regionales en los gobiernos locales y en el gobierno nacional a través de las unidades ejecutoras y también estamos participando en los comités técnicos de normalización de tecnologías pecuarias ¿qué cosa esperamos de esto? esperamos la estandarización de procesos de extensión o sea que todo que el gobierno nacional el gobierno regional y el gobierno local las mismas ONGs todos los involucrados tengan los mismos criterios de extensión en estos en estos en estos aspectos ¿qué más esperamos? esperamos que estos profesionales de campo que trabajan en la clasificación en la esquila y demás ¿no? sean reconocidos y valorados como profesionales y puedan obtener mejores beneficios del tema también vemos estamos viendo la mejora de los procesos de mejoramiento genético de alpacas orientado a la demanda de mercado para eso estamos trabajando mucho con la comisión nacional de registros genealógicos de alpacas y llamas la siguiente otro de los componentes que estamos trabajando es la mejora de la cobertura para el acceso al mercado uno de los de nuestros aliados claves acá es la exportadora pero nosotros estamos trabajando el tema de la articulación de la producción con la industria del productor con la industria ¿no? entonces ¿qué actividades tenemos? tenemos un acopio organizado acompañado desde la dirección general de ganadería unida con sierra y selva exportadora tenemos estamos trabajando el proceso de certificación de lotes con maestras acreditadas según normas técnicas peruanas que eso nos permite tener obtener mejores precios para el tema de la comercialización estamos viendo el tema del financiamiento del acopio coordinado con la industria textil si la industria es la interesada en comprarlos tiene que también ver el tema del financiamiento estamos viendo así mismo el tema del desarrollo de marcas de bienestar animal y producción sostenible no es es importante que nosotros entremos también a un tema de cómo se va comportando el mercado mundial hay un tema de bienestar animal que se tiene que ver en el tema de los camellos y hay que ver un tema de producción sostenible los camellos se encuentran en el piso ecológico más sensible y los camellos son los que conservan mejor ese piso ecológico entonces ¿qué resultados estamos esperando en este caso que los productores organizados incrementen sus ingresos hasta de un 15% más del precio de mercado por el uso de notas certificados y lo mismo estamos esperando a través de este tema del bienestar animal o del uso de marcas que tengamos unos mercados especiales para la fibra de alpaca siempre y cuando se cuente con la certificación respectiva bueno la siguiente sobre el tema del programa especial de financiamiento de fibra de camellos que es parte de los productos que tiene Aerobanco nosotros hemos planteado y venimos trabajando el tema del rediseño de arreglamento del programa de camellos en este rediseño del programa de camellos ya no se considera el operador de crédito sino que se haga una gestión directa de parte del banco y en cuanto a los productos financieros se está no solamente asumiendo el tema de esquí la copia y clasificación de fibra sino también se está proponiendo que se pueda adoptar tecnología que mejore la producción que podrían ser pastos infraestructura y equipos ¿no? la tasa de interés que se está considerando para este programa es de 5% y se propone o se está teniendo una posibilidad de inversión de 4 millones para beneficiar siquiera unos 2.250 productores la siguiente por favor en el tema de pastos y cobertizos estas son las inversiones que se han tenido si bien es cierto están ubicadas en las regiones salpaqueras no necesariamente todo lo de las inversiones de pastos han ido a las zonas salpaqueras sin embargo en este nuevo periodo de siembra de pastos se están estableciendo nuevas estrategias para que la siembra de pastos se pueda dar en las zonas salpaqueras ya se ha coordinado con el INEA que tiene tecnologías apropiadas para la siembra de pastos en zonas altas y otras estrategias que a nosotros nos van a permitir instalar efectivamente y de manera real en estas zonas salpaqueras este programa de pastos también tenemos como nuestro director lo dijo el tema de la construcción de los cobertizos y una de las regiones priorizadas en el tema de cobertizos es la región de Puno donde se han priorizado 665 cobertizos con una inversión de 11 millones de soles frente a esa problemática que teníamos que proyectos y que planes y que programas tenemos nosotros la siguiente por favor la siguiente entonces nuestro primer proyecto es el proyecto de mejoramiento de la cobertura de servicios para el incremento de valor genético de la alpaca si bien es cierto uno de los puntos claves en la crianza de alpaca aparte del tema de la alimentación es el tema del mejoramiento genético si los precios han ido mejorando y el mercado nos ha estado buscando la fibra de alpaca es porque está buscando fibra de mejor calidad y la única manera de conseguir fibra de mejor calidad es tener un programa de mejoramiento de mejoramiento genético serio ¿no? y este es un programa de mejoramiento que tiene cuatro componentes un tema de manejo y conservación de praderas un tema otro componente de mejoramiento del manejo productivo un programa de mejoramiento genético en sí y el fortalecimiento de las organizaciones porque si no tenemos organizaciones fortalecidas no podemos hacer un programa de mejoramiento genético y este programa tiene que estar articulado a los proyectos de cada uno de los gobiernos regionales tenemos conocimiento de que el gobierno regional de Puno tiene un programa que se llama PECSA y también tiene personal en la dirección en la dirección regional aeraria entonces el tema ya se ha conversado con algunas personas para poder articular este tipo de proyecto y tengamos ahí una mayor efectividad el proyecto ya se encuentra viabilizado y se encuentra para ejecución es un proyecto por 22 millones de soles el siguiente por favor este es un siguiente proyecto vimos en uno de los cuadros que hay una diferencia entre el valor de la producción de los camellios entre fibra y carne de 80 millones a lo que se produce dándole valor agregado que son más de 450 millones de soles entonces esto nos justifica hacer este tipo de proyectos que es la implementación de la producción de hilos artesanales de fibra de alpaca en regiones de Arequipa Cusco Pasco y Puno este proyecto también está viabilizado y ya lo tenemos listo para ejecución y comprende el fortalecimiento de estas organizaciones la mejora de las competencias para la producción y el mejoramiento de las capacidades organizacionales de los productores este es un proyecto de 9 millones de soles articulados a covedores turísticos en cuanto a proyectos este es un último proyecto que tenemos que es el proyecto del fondo verde este si está en formulación todavía pero es un proyecto por 14 millones de dólares con fuentes que no adicionales a las fuentes del ministerio de agricultura ¿no? es un proyecto que generaría un modelo de ganadería sostenible en las zonas más altas como no tenemos mucho tiempo vamos a seguir mencionándoles de manera rápida el tema de los planes de negocios que tenemos en este caso ya tenemos planes de negocios estratégicos ahora a través de la dirección de ganadería y agroideas se está generando planes de negocios estratégicos y uno de los planes de negocios estratégicos es el tema de la valora delgado uno de estos planes involucra a la central de cooperativas alpaqueras secoalpo ¿no? que tiene alrededor de mil doscientos cincuenta y dos productores alpaqueros y que ya tiene una planta de lavado y nosotros estamos fortaleciendo la segunda etapa que es la implementación de la planta de procesamiento de TOPS lo mismo estamos haciendo con una con una alianza entre la comunidad de Cambría y Picotani que también a través del dinero que obtuvieron de la venta de la fibra de la vicuña ellos implementaron una línea de producción de lavado de fibra de alpaca y la siguiente etapa que vamos a financiar a través de agroideas y con el apoyo también de Sierra Exportadora es el tema de la producción de TOPS en estas dos propuestas cada una de las propuestas tiene una capacidad de producción anual de 10 containers estamos hablando de que no no será mucho pero ya estamos ingresando a una etapa donde el productor alpaquero ya estaría produciendo TOPS para un mercado de exportación la siguiente y con esa acabamos son algunos de los proyectos identificados en las regiones y con las cuales la Dirección General de Ganadería y el Programa de Camellos quiere articular y trabajar de manera de manera articulada ¿no? con la con la palabrita de moda presidente bueno creo que lo hemos hecho demasiado rápido y todavía me queda un minuto pero lo que quiero decirles y terminar y concluir es que si tenemos oportunidades la Dirección de Ganadería articuladamente con la Oideas Cierro Exportadora El Mía y todas las todas las todo el gobierno central y los gobiernos regionales podemos hacer mucho entonces en eso en eso estamos muchísimas gracias muchas gracias gracias aquí el ingeniero Omar Príncipe ahora sí vamos a dar paso a ingeniero José Luis Caguana Jorge sobre el tema situación actual de la agricultura y ganadería en la región Pono a él lo recibimos con fuertes aplausos por favor bien distinguidas autoridades de la mesa de honor estimados productores de todo el ámbito de la región nosotros como ya hemos estado viendo en las anteriores ponencias vamos a tener que de repente hacer algunas algunos alcances más porque vamos armando también la situación actual en la agricultura y la ganadería en la región Pono la siguiente diapositiva por favor bien como nosotros sabemos nuestra región es una región muy subgéneris es una región ubicada en el altiplano pero cuya cobertura a nivel regional tenemos varios pisos ecológicos así también representado por nuestras zonas agroecológicas tal es así por ejemplo que nuestro territorio de Pono tiene una cantidad de 71.999 kilómetros cuadrados de la cual la superficie agropecuaria viene a ser una cantidad de 44.645 kilómetros cuadrados que hacen un total de 4.464.474 hectáreas nuestra característica de nuestra región es que somos una región constituida básicamente una región que está en la parte del anillo circunacustre tenemos una parte alta que viene a ser la parte de la corredera occidental y tenemos también una parte muy subgéneris que viene a ser nuestra selva puneña pasamos a la siguiente por favor dentro de toda la superficie agropecuaria sabemos que tenemos suelos agrícolas y suelos no agrícolas en la parte de los suelos agrícolas una característica importante es que una mínima parte de nuestra región tiene riego y en la parte no agrícola una característica importante también es que está constituida de lo que vienen a ser pastos naturales en una parte de repente significativa así como también las zonas forestales a nivel de nuestra selva puneña pasamos a la siguiente por favor es importante también considerar que dentro de todo lo que viene a ser nuestra región tenemos un número de productores agropecuarios básicamente de acuerdo a la información recogida en el censo del año 2012 tenemos que en total dentro de nuestra región Puno una cantidad de 215.170 productores de los cuales la mayor parte de ellos están concentrados en Puno Azángaro Chucuito Huancaní y así vamos bajando según la cantidad de unidades agropecuarias dentro de toda esta distribución dentro de toda esta distribución tenemos que el 16% de nuestros productores agropecuarios están centrados en los productores alpaqueros y una parte del 84% está orientada a lo que es la agricultura y ganadería mixta ese es un escenario que nosotros tenemos como región a nivel de lo que son nuestros productores pasamos a la siguiente por favor